Nueve minutos, nueve minutos, ya vamos dos Leo, eh, si hay un tercero también. Va a jugar el balón Calderón, la toma Calderón, por lo bajo para Sproat, juega la pelota Sproat, bien para Tito, ponga el centro, va por arriba la pelota, rebota en un hombre, le vuelve a quedar a Juventud, media vuelta, que le quede esparza. ¡Saaaaal! ¡Gol! ¡Gol! De Juventud Antoñana Martín Esparza, primero quiso Calderón, metió el centro, se ensució la jugada, la volvieron a meter para Esparza Vargas, creo que metió el centro, y entró a la carrera Esparza, apenas pisó el área, sacó una media vuelta, la pegó al parante, izquierdo de Vergara, que no pudo ver nada, y festeja Juventud Antoñana, en el arranque del partido 10 y apareció el 11. 10 y apareció Esparza para darle la victoria, 1 a 0 a Juventud Martín Esparza, el grito Antoñana en tierra entre Riana. La banda de nuevo lateral que corresponde de nuevo al equipo de Martel, sacando ya con las manos Bombag, Vicedo, Pato, Pato se mete, Pato aguanta, lo deja en el camino a Quintano, ¿no hay mano penal? Penal, sí, 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 penal, penal para Juventud Antoñana, una toda, una jugada toda, toda de Pato, que recibió sobre la banda izquierda, ahora se pelean por quién le pega, abajo llegó la marca, un brazo estirado para controlar a Pato, el penal no lo dudó, Enzo Silvestre tiene tiro, penal Juventud Antoñana. Lo quería Vicedo, se la pidió, se la pidió Esproat, finalmente va al número 8, allí va Pato y abajo sí es una mano clarísima, penal grande como ese estadio y estaba cerca el árbitro, acertó, por fin un penal que es penal y que lo cobra en penal, después de tantas fechas, ahí va, mirá, y claro, mirá, pero es evidente, después se la guardó. Fue Grifal de la mano, viene Esproat para el penal, Esproat, ¡Gol! De Juventud Antoñana Matías Esproat, remató contra el medio del arco, de Vergara que nada pudo hacer, había elegido su parante derecho, Esproat, no anduvo con vueltas, se eligió a lo práctico, fuerte al medio, a media altura, para gritar el segundo, para asegurar la noche entre Riana, orillas del Paraná, silbando triunfo, se vuelve Juventud Antoñana, 38 de la primera, le gana 2 a 0 Atlético Paraná. Entregando el balón sobre el medio, de nuevo para Eker, administra el número 15, abriendo el balón para Quintana, cerca del Grifa, Grifa toma el balón ahora, de nuevo Eker entra en acción, tocando el balón para Balsan Giacomo, la toma el número 11, ¿qué hace? Pone el balón largo arriba, la quiere Stupisky, devuelve pelota, ahora la toma Almada, se mete, se queira el rebote, le va a quedar al gol de Atlético Paraná, gol de Atlético Paraná entre Ponce de Leones y Almada, llegaron por esa pelota, impactó el número 8 para el descuento de Atlético Paraná, Almada, en 6 minutos cambia la historia en Paraná, descuenta el local, ahora Juventud gana, pero 2 a 1, Almada, el grito de Atlético. Ha sido Acosta en el equipo entrerriano, tomando el balón ya, y jugando Eker, juega la pelota para Balsan Giacomo, cerrando bien la última línea, Antoniana, entregaban el balón para Gómez, rebote que le queda, atención ahora para que salga Esparza, Esparza para Gómez, por el medio Vicedo, va Gómez ahora, Gómez arco, el arquero le va a quedar rebote a Vicedo, por atrás entra Gogo, la tiene Gómez, se planta la marca, mete en el centro, ¡Gol! 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 De Juventud Antoniana, Momoto Gómez, centro de Gogo Gómez, apareció de media vuelta, Ricardo Momoto Gómez, la clavó en la base del parante izquierdo, un grito a Antoniano, Momoto traía un golazo bajo el brazo, Juventud se subió a la moto de Momoto, para un remate tremendo y un grito fuerte a orillas del Paraná, con el pibe Momoto Gómez para decretar Juventud Antoniana 3, Atlético Paraná 1.